Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. Tenemos la tecnología a nuestro alcance, el mundo en el móvil, la información constante y puntual, pero no somos más inteligentes. A la tempestad de nieve, colapso en las carreteras y el despropósito de la EGT ha seguido el baile de la silla para repartir culpas. Pero al margen de tanta ineficacia, la realidad es que a mayor información meteorológica, despiste general en gestores y en usuarios. ¿Cómo es posible que hoy sepan lo que vamos a comprar, lo que vamos a comer e incluso cuándo vamos a morir y de qué? Y nadie nos prevenga de la primera nevada de la temporada. ¿Cómo ese móvil al que de media dedicamos siete horas al día no advierte de lo que se nos viene encima ni de que la carretera va a estar cortada o es que solo los móviles nos van a anunciar los vuelos baratos? Vendrán nuevas tecnologías y nos harán más ciegos. A Julio César, cuando llegó a Cádiz 68 años antes de Cristo, sin GPS, la sibila del templo le dijo que sería el amo del mundo. Y no fallo. Y así lo cuenta Jesús Maeso en Las lágrimas de César, uno de los autores, Maeso de la Torre, de novela histórica más reconocidos y que más nos emociona. Es uno de los grandes autores de novela histórica de nuestro país. Obras como Tartessos o El sello del algebrista y premios como el Ateneo gaditano o Ciudad de Cartagena, si lo confirman. Jesús Maeso de la Torre, uvetense afincado en Cádiz, doctor en filosofía e historia, ha sido elegido recientemente miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Conferenciante y articulista, sus obras han sido traducidas a diversos idiomas. Con Las lágrimas de Julio César, Jesús Maeso reconstruye la historia del estadista, su destino, sus fantasías, sus victorias, obsesiones y afectos. Y plantea al lector un viaje por el mundo conocido, evocando el fascinante ambiente de las más florecientes ciudades del Mediterráneo. La auténtica protagonista es la profetisa Arsinoe, con la que Julio César se encuentra en Gades, en Cádiz, y le pide que lo acompañe a Roma. La interacción entre personajes reales y de ficción dota la novela de una verosimilitud fuera de toda duda. Se trata de una gran novela, con un estilo narrativo ágil, sobre el ansia de poder, sobre la venganza y sobre la exploración del comportamiento humano. Se lo dice el gaditano. Se lo dice el gaditano. Jesús Maeso de la Torre, bienvenido. Un placer. Así es que Julio César estuvo en Cádiz. En Hispania, en Cádiz, en Munda, en Hispalis, en Galicia. Julio César no hubiera sido nada el gran estadista que fue de Roma sin ese preludio hispano que tuvo cuando era cuestor. O sea, una persona casi desconocida en el mundo de la política romana. Y Gades lo va a transformar. La silla de Cádiz. ¿Y eso lo saben en Cádiz? ¿O solo lo sabía el Beni? Pues yo creo que solamente lo sabía el Beni 4 o 5. La gente se ha extrañado cuando yo lo he novelado, la novela que tú nos presentas. Y es absolutamente verídico porque lo recrea Plutarco, lo recrea también Suetonio y Dion Casio. Ese hombre secuestor viene a Gades, la segunda ciudad en aquel momento del imperio, una ciudad federada con Roma. Eran todos ciudadanos romanos. Y le cuenta a su gran amigo, Lucio Cornelio Balbo, uno de los personajes históricos de nuestro país más interesantes de toda la historia, de todos los tiempos. Y le dice que tiene un sueño verdaderamente terrible, que es que tiene un sueño incestuoso con su madre. Cosa que para un hombre es lo más terrible, ¿no? Tener un sueño en que te acuestas con tu madre, ¿no? Y dice, bueno, vamos ahí a consultárselo a la Sibila del Templo de Melcar, que como todo el mundo sabe, ese famoso castillito que la gente va a Chiclán a ver. Y que fue el centro onírico y el oráculo más importante de la antigüedad. Hasta el punto de que llegan los héroes de Troya, llega Aníbal, Milcar Barca, el mismo Julio César. Y es ahí donde le interpretan el sueño y le ocurre otro episodio verdaderamente extraordinario. Y es que cuando va al Templo de Melcar había muchas estatuas, una a la vejez, otra al arte, otra al nacimiento y una a Alejandro, Alejandro de Macedonia, como le llamaban entonces. Y entonces él se acerca a la estatua de Alejandro y como todos los romanos cuando hacían algo religioso o profundo, se cubre la cabeza con la toga y empieza a llorar. Claro, en un cuestor de Roma, un personaje importante romano, ponerse a llorar delante de una estatua, eso impone. Y se acerca el patrón de Cádiz, que era como el alcalde, el alcalde de Cádiz, que era Lucio Cornelio Balbo, un personaje importantísimo. Y le dice, ¿qué os pasa, cuestor? ¿Por qué lloráis? Dice, este hombre cuando tenía 33 años era dueño del mundo y yo tengo 38 y no soy nadie en Roma. Porque un cuestor, ¿qué era? Un cuestor era un montoro en pequeño. Un montoro, un recaudador. Porque venía a recaudar y a poner paz entre los béticos, y no me refiero a los béticos futbolísticos, sino a los habitantes de la Bética. Y lo hizo de una forma inconmensurable, extraordinaria, hasta el punto de que se llenó de adhesiones que luego le sirvieron para alcanzar las altas magistraturas. Pero todo empieza ahí, y qué bien lo cuentas por escrito, pero ahora escuchándote también, después de haber leído la novela, pues me quedo impresionado. Claro, claro, tu profesión ha sido, es profesor de historia. Profesor de historia toda mi vida, no he hecho otra cosa que enseñar historia. Y claro, este hombre cuando tiene contacto con la Sibila, que no se conoce el nombre. La diosa, ese es un personaje que tú has creado, Arsinoe. He creado, Arsinoe, pues se sabe que había una Sibila que provenía de una familia egipcia que tenía en el nombre. Era un poco la misionaria, la sacerdotisa. Era una sacerdotisa, existía en aquella época, el mundo era un mundo supersticioso, no lo miremos con pensamientos del siglo XXI, pero la superstición era muy importante, el más allá, la tierra madre, era todo, todo estaba unido. Y entonces esta mujer lo hace dormir aquella noche en el mismo templo y cuando se levanta dice, narradme de nuevo el sueño. Y le cuenta el sueño y dice, estuoso con su madre, ella lo mira directamente a los ojos y le dice, no, no os habéis acostado con vuestra madre, os habéis acostado con Roma y con el mundo. Y cuando germinen cinco veces las espigas, seréis el dueño del mundo. Y claro, dicho ahora, en el siglo XXI parece que es una fábula, pero en aquella época no. Máxime cuando los romanos no creían en los dioses, pero eran muy supersticiosos. Y la madre de César le había metido en la cabeza a Julio, cuando vivía en el barrio de la Suburra, un barrio muy pobre, muy pobre, de origen humilde, pero una familia importantísima. La madre vivía porque era rentista de una serie de, como un patio de vecinos y cobraba la renta, de eso vivía, pero la familia de los Julios era de los más importantes de Roma. Y le dice que ellos provienen de Venus, Venus a su vez, madre de Eneas, el troyano, de Juno, que fue un gran personaje romano y que proviene la sangre suya del rey de Roma, Ancomarcio. O sea, ya le había metido en la cabeza a ese niño de que estaba llamado a grandes empresas. Y entonces él une lo que la madre Aurelia le había dicho con lo que le dice la serie. Con lo que le dicen en Cádiz. Y eso lo impulsa a lo que lo va a impulsar hacerse dueño de Roma. Pero en cambio, luego, su primera acción militar, que es, por eso digo, que poco sabemos de nuestra historia. Sí. No sé por qué en este país, porque Hispania es fundamental. Su primera acción militar, que es la que le vale para reconocerse ante el Senado y que lo haga en Cónsul, la tiene en Hispania porque Balbo, el alcalde, permítanme la expresión, más delante de un historiador, le induce a que venga aquí a limpiar de bandidos los caminos por los que el otro transporta sus mercancías en España. Tú, para llegar a Cónsul, su madre Aurelia, que es un personaje importantísimo en la vida de Julio César, le dice, tú tienes que conseguir el cursus honorum romano in tempo, antes de que cumpla 60 años. Tienes que ser cuestor, pretor, edil, senador y cónsul. Y entonces eso lo lleva en la cabeza. Tengo que hacer lo que me dijo mi madre. Pero para eso tenía que tener un triunfo. Si no había triunfo, no había la entrada, valga la redundancia, triunfal en Roma y tú no puedes ser cónsul, ni puedes ser senador. Y entonces Lucio Cornelio Balbo le prepara una guerra en Hispania. En Hispania. Y es su primera acción militar. Exactamente. Conquista Galicia. Llega a las Islas Cíes, que es la primera vez que los romanos, para conquistar, emplean barcos. Eran barcos gaditanos, de su amigo. O sea, que a Galicia llega por barco. Por barco. Primero, como tú has dicho antes, quita de bandidos toda la ruta de la pata. Para que el otro haga sus business. Exactamente. Y luego hace una gran conquista de Galicia, que daría oportunidad luego para que emprendiera la de Britania, ¿no? Por la experiencia que ha tenido en Galicia. Y ya podía optar a ser senador y al triunfo. Pero bien, o era una cosa o era otra. No podían ser las dos a la vez. Y entonces hacen una estatagema los optimates o aristócratas para que no sea cónsul. Y es que tú tienes que ir a hacer la petición al Parlamento, al Senado. Pero si llega el ocaso del sol y no lo haces, ya pasa al día siguiente y ya no puede ser. Pero él, como era un personaje excepcional, dice Catón, el joven, yo empiezo a hablar, hablo y hablo y hablo hasta que llegue el ocaso. Y entonces Julio César no tiene oportunidad. Y Julio César, que tiene una personalidad apabullante, era un hombre absolutamente sensacional, cuando está hablando le dice, calla borracho, porque le daba muchísimo al vino de Palermo. Y entonces se calla Catón y entonces dice, presento mi solicitud al Senado romano, que ya era para cónsul. Y ahí empieza su enorme carrera política, porque a este hombre no se le puede mirar por las estrategias militares que las tuvo y maravillosas, por ser un jefe de Estado extraordinario, por cambiar de sistema político de la República Imperial, sino por su sueño y sentimiento, o sea, era un sentimental. Claro, tú cuentas aquí las veces que llora, siendo un hombre osado, buen estratega, escritor también, porque escribió. Poeta. Pero aquí llora unas cuantas veces, llora en el Templo de Egades, cuando con la túnica, como tú dices, llora cuando le comunican la muerte de su hija, Julia. La persona que más quería. Llora cuando cruza el Rubicón. Llora. Llora también. Llora ante la cabeza del enemigo. Amigo y enemigo. Y enemigo, Pompeyo. Pompeyo el Grande. La oración fúnebre que hace, que es fantástica. Llora cuando, cuando entra en Hispalis también llora. Llora. Cuando entra en Sevilla. Contenta en Sevilla, llora. Si lo supieran, eso los sevillanos. En fin, que es el hombre lo que tú estás diciendo, que aunque sea una estratega, lo que pasa es que luego tú cuentas aquí el craso error que tuvo, dice César, esto me parece que se lo dice el rey... Boud de Moritaria. Sí. Le dice a Marco Druso, que es otro personaje creado por ti, para que desarrolle la novela. César ha cometido un craso error creyéndose una divinidad magnánima. Ha indultado a quienes se le opusieron. Y esos no pararán hasta derribarlo. Debía de haber tomado ejemplo del dictador Sila, que no dejó a un solo enemigo vivo y murió en la cama de viejo. ¿Tú crees que ese fue el error? Ese fue el error. Que perdonó a sus enemigos. Los perdonó a todos. Él sabía exactamente quién eran los 20 conjurados. O los 23 conjurados. Pues fueron 23 puñaladas los que lo asesinan. Y él lo tenía en la mano hasta tal punto que cuando al día siguiente de su cadáver lo recogen los esclavos de su casa y lo llevan para que el médico lo limpie y lo cure, dice, he encontrado, le dice a Calpurnia, a su esposa, un papel en su puño derecho, que estaba lleno de sangre y de lágrimas. O sea, en ese papel estaban los nombres de los conjurados. Los 23. ¿Y por qué siendo una muerte anunciada César no actuó? Pues no actuó porque al día siguiente se iba para Persia. Y él pensaba que en esa sesión del Senado, que no fue en el Senado, fue en el Teatro de Pompeyo, por eso él muere en la estatua de Pompeyo, pues se iba dos días después a conquistar Persia. Y dijo, voy a tener la mala suerte de que sea precisamente ante los padres de la patria donde me asesinen. Eso es casi imposible. Eso es impensable. Es impensable. Además voy con Marco Antonio, que era su lugar teniente. Sí, pero lo desarman antes de entrar. Pero antes de entrar, Marco Antonio no es que lo desarmen, sino que lo entretienen. Eso de, Marco Antonio, ven, que te vamos a decir, es que tengo firme con Julio, ¿no? No, no, mira, es que pensábamos tal... Y lo entretienen. Y nada más entrar en la sesión es cuando lo asesinan cobardemente. Entonces, ¿quiénes asesinan a Julio César? Los de siempre. ¿Es que la República Romana era democrática? No. La República Romana, eso de senatus populusque romanus, que lo vemos siempre en Semana Santa, los lábaros, eso era una mentira monumental. Los que realmente dirigían Roma eran los optimales, los patricios, los ricos. La aristocracia. La aristocracia. Entonces dijeron, este tío que es de los nuestros, Julio César es un aristócrata, está acabando con nosotros, porque quiere que repartamos la riqueza de Roma cuando es solamente nuestra. O sea, lo mata el poder, la economía, lo matan los que mandan siempre, los que tienen los latifundios, los que tienen los bancos. Esos fueron los que mataron a Julio César. ¿Por qué? Porque se atrevió a repartir la riqueza. Él era el jefe del Partido Popular, compréndanme, del Partido Popular de Roma. Sí, sí. Pero bueno, tampoco la cosa ha cambiado tanto. No, no, no. No lo ha cambiado. Oyéndote ahora. Oye, otra cosa que me gustaría tocar, bueno, la novela, son muchas páginas, está muy bien documentada, como haces tú el trabajo, porque Jesús Maestro de la Torre desde Tarteso. ¿Esa fue tu primera novela? La primera fue Algasal. No la conozco, no la he leído esa. Ese inmenso personaje de la época de Ramán II, donde hago una descripción del califato de Córdoba. ¿Pero tú crees, ahora que hablas de eso, que somos más romanos o más moros los andaluces? Pues yo, cuando hablo con mis alumnos, esta tarde tengo clase con mis alumnos de la Universidad de Mayores de Cádiz, siempre le digo la frase y así empiezo mis clases. Fundamentalmente, somos romanos. Siempre le digo eso. El que diga que tenemos sangre mora está equivocado, absolutamente. Somos romanos. Absolutamente romanos. Cuando llegan los visigodos, no hay un reino visigodo. Hay un reino de los visigodos para ellos, para los visigodos. El mundo hispano-romano sigue, que a su vez es Tartesio, que a su vez es Turdetano. Eso es lo que somos nosotros. Por cierto, aprovecho la ocasión, ya que ha salido Tartesos, para quien haya oído hablar de Tartesos, porque se habla mucho de Tartesos y nadie tiene idea de nada, empiecen por leer la novela de Jesús Maestro de la Torre, que creo que se va a reeditar. Se va a reeditar con mi nueva editorial, se va a reeditar. Tartesos. Ahí está todo. Eso ha sido, por lo menos que yo conozca, lo mejor escrito sobre Tartesos. Una novela que se lee incluso fuera, en universidades americanas. Sí, he ido precisamente a Toronto a hablar con alumnos de español y eso porque decía el profesor que para entender Tartesos no había nada tan completo como esa novela, que yo lo estimo mucho. Cuando aparezca será otra ocasión para hablar de esa novela. Muy bien. Hablemos del comportamiento sexual de los romanos. De los romanos. ¿Qué libertad, qué manera de tomar el sexo? No sé si ellos llegaron a tener la democracia sexual, los romanos. La llegaron a tener. O sea, ellos tenían una moralidad. La moralidad romana consistía en las mores maiorum, que eran las costumbres de los mayores. Eso lo llevaban a rajatabla. Eso era su moral, que era la dignidad, el humor, la mayesta romana. Eso era su moral. Y luego la cuestión sexual que tú aludes, que era en realidad el placer, le llamaban luxuria. Que era el placer, el quererlo, todo aquello que era satisfactorio para el cuerpo. Nada de eso era amoral. Quien nos trae esa moral pacata, esa moral de la sexualidad, del pecado, del pecado es la Santa Madre Iglesia, que desde que se hace con los resortes del poder romano, ante la ausencia de emperadores, hasta nuestros días, nos ha tenido absolutamente oprimidos. Y pensando, yo he salido de los jesuitas pensando que todas las mujeres eran vírgenes. Pero no vírgenes en el sentido de que estaban incólumes, sino que eran vírgenes de esas que salen en los pasos. O sea, era terrible. Y ellos no. Ellos, lo mismo, eran homosexuales, que eran bisexuales y tal, y no le daban la menor importancia. Pero luego el sexo, además, lo pasan por la consagración, porque en el templo había apareamientos, estaban las prostitutas también oficiales. En Tartesos, por ejemplo, había un templo, que es lo que hoy es el Castillo de Santa Catalina, que tú y yo hicimos un programa allí, y allí estaba el centro de Astarte Marina, y estaba la prostitución sagrada. Luego estaban los ritos del Eusis, que se celebraban en Roma, y de Isis, que había copulaciones sagradas. No le daban la mayor importancia. La cuestión de la cópula sexual era para ellos una cosa absolutamente natural y jamás pecaminosa. Nadie pensó en ello. Adriano tenía su grupo de febos, que era su tutor de ellos. Le enseñaba filosofía, le enseñaba arte, le enseñaba esgrima, y luego tenían relaciones sexuales como una cosa absolutamente normal. ¿Tú crees que ha sido, no sé otra, pero tú por lo que has investigado y todo lo que has escrito, ¿crees que fue Roma la que más vivió lo que yo he dicho antes así de pasada, pero que podría ser la democracia sexual? Esa manera de entender el sexo como placer para el cuerpo, y no pecado, 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 esto no se toca, esto no se hace. Exactamente. Y le pusieron un nombre, como he dicho antes, le llamaron lujuria o luxuria. Pero no con un sentido peyorativo. En absoluto. Era el intentar gozar de todos los placeres, entre ellos el sexo, entre ellos también la bebida, también la comida, la contemplación de la naturaleza. Y eso era la luxuria. Y la entendieron como una cosa maravillosa para el hombre. Y la Santa Madre Iglesia lo ha entendido, pues todo lo contrario. Porque era también una manera de controlar. Era una manera de controlar a la gente, me comprende. Porque Balbo, tu admirado Balbo, dice que la esclavitud empieza con el temor. Bueno, lo dices tú. Sí, una de mis frases. Que se puede emplear a todos los que vivimos en los años 50 y 60. La esclavitud empezaba con el temor. Nos tenían con el temor de Dios continuamente. El temor al pecado. Yo creo que el día que hice la primera comunión me confesé el día anterior siete veces. Cualquier paso que daba era un pecado, ¿no? En aquella España gris. Si leyéramos más y conociéramos más. Sí, sí, sí. Otra cosa, la venganza, que también es otro de los temas que hay aquí. Y otra, antes me gustaría, esa facilidad con la que cambiaban de nombre, que eso venía estupendamente. No sé si eso existía. Muy bien, muy bien. Cambiaban de nombre, cambiaban de vida. Unos por miedo, otros por camuflaje, por estrategia. Cambiarse los nombres. Eso era curiosísimo. Y más que nada era cuando alguien ahijaba a alguien. Lo tenemos en la película Ben-Hur, por ejemplo, cuando ese general romano, Quinto Arrio, lo hace hijo suyo y cambia de nombre. Coge el nombre Quinto Arrio el joven, ¿no? Pues allí igual, ahora estoy haciendo un trabajo sobre Séneca y uno de los hermanos de Séneca lo ahija un amigo de su padre. Y cambia su nombre. Ya no se llama Lucio Anneo, ya se llama Quinto Galio, que luego es procónsul en Siria y entabla relación con San Pablo. Y es hermano de Séneca, de nuestro Séneca cordobés, el personaje más importante de Roma en España junto con Adriano y Tarajano. Y entonces es verdaderamente maravilloso y cambiaban de nombre. En mi novela hay uno, que es Silax, que es un noble casi cartaginés, tingitano, y entonces este hombre se cambia el nombre por Marco Druso Apolonio porque lo ahija precisamente uno de los... Sí, pero también como estrategia para consumar la venganza que tiene por la muerte de su madre. Eso es, porque la venganza y la ley del talión no solamente permanecen en el mundo semita, también en el mundo romano. La venganza era casi un placer de dioses y se van vengando unos de otros. Como Sila se venga de todo el Partido Popular y quiere matar a todo el mundo, menos a un joven que tenía 18 años que se llamaba Cayo Julio César. Y dijo Sila, no hubiera gustado matar a ese muchacho, pero es muy joven, porque él encierra mil marios. Y no se equivocó. Charo Gutiérrez, Jesús Maeso de la Torre. ¿Qué tal? Bienvenido, un gustazo. Lo que quieras hablar de la historia, pregúntaselo. Bueno, pues seguimos con preguntas, pero en este caso de respuesta un poquito más breve, ¿vale? Muy bien. Bueno, empezamos con la primera. ¿Cuál es su estado de ánimo? Expectante. ¿Su mejor momento del día? Cuando me acuesto por la noche y me pongo a leer. ¿A qué periodo de la historia estaría dispuesto a viajar ahora mismo? A Roma. En el momento que vivimos, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Es aquel que, ante esta avalancha de los eternamente agraviados catalanes, vascos y demás, permanece incólume. Que ya es difícil. ¿Pondría un nombre incluso o no? ¿Nombre de una persona así? Pues no sé, por ejemplo, Inés Arrimadas, estando la vorágine de todo eso, ya ha permanecido muy equilibrada. No en vano es de Jerez de la Frontera. ¿La historia mejor contada en un libro? Bomarzo. ¿Y en una película? El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford, que es el libro contra las pistolas. ¿El personaje de la historia que más admira de España? Aníbal. ¿El pecado más común de los españoles es la envidia, como se dice, la corrupción o la ignorancia? Para mí, la ignorancia. Yo siempre he dicho que todos los problemas graves que tiene este país es la ignorancia. Si esos políticos catalanes supieran la historia verdadera de Cataluña, no harían la barbaridad de que están haciendo. ¿Qué es lo que está sobrevalorado en nuestra sociedad, Jesús? Pues sobre todo la riqueza y aquel que sale en programas de televisión verdaderamente banales. ¿Qué idea regalaría a la Junta de Andalucía para subir un poquito el nivel cultural de los andaluzes? Pues una cosa que ya le he dicho a algunos consejeros amigos míos, y es que el teatro popular sería importantísimo volverlo a los pueblos pequeños y las calles de Andalucía y las bibliotecas populares. Me ofrezco a colaborar. Y me consta porque siempre está dispuesto a todo. Jesús, maestro de la Torre. Jesús, lo ha dicho en las respuestas a este cuestionario, el libro que nos ha elegido usted es Bomarzo, una historia de los Orsini. Pier Francesco de Orsini. ¿Por qué se queda con este libro? Me quedo con este libro porque es mi maestro de escritura. Manuel Mujica Lainez escribe un modo de historia que es conjugar lo histórico con lo fantasioso, que es lo que yo hago con mis historias. Y después los temas que aparecen, la coronación de Carlos V, la batalla de Lepanto, mucho de lo español, es una cosa que me gratificó. Y luego el personaje es como los míos. Mis personajes son malditos, secundarios, que yo invento. Y Pier Francesco de Orsini es un hombre contrahecho, un poco despreciado por la sociedad. Por eso esa novela, que está escrita con una literatura hermosa y estética, pues cuando la li muy de joven en la Biblioteca de mi Pueblo, que fue la que me hizo escritor en la Biblioteca de mi Pueblo. ¿Uveda? Uveda. Esa fue la que me hizo escritor. Me llenó de razones. No ese equilibrio proporcional de esa ciudad recentista insuperable e increíble en este país. Fue mi biblioteca, que estaba en el Palacio de las Cadenas, y yo iba casi todos los días. Y allí me encontraba con personajes como Salvador Compán, Joaquín Martínez Sabina, Antonio Muñoz Molina, que era el más pequeño y no hablaba nunca. A Joaquín Sabina lo echaba casi siempre el municipal que estaba allí, porque siempre ha sido igual de discos, ¿no? Y parece que estoy viendo a mi amigo Salvador Compán, inconmensurable escritor, allí al lado mío con su pelillo rubio, y allí nos poníamos a leer y eso, hasta que nos echaba el municipal, nos echaba a los cuartos de hora, 20 minutos. Bueno, gracias a esa biblioteca, a ese escritor. Bueno, también del mismo año de esta novela, del año 62, una película que también ha nombrado en el cuestionario. El hombre que mató a Liberti Bada. A Liberti Bada. ¿Se queda con esta película porque el western es su género favorito? ¿O por qué esta película tiene algo especial? Porque el western es mi género favorito, y porque hay unos valores en esa película tan extraordinarios, que tenían que echarlo a las escuelas, ¿no? Es como la libertad prevalece sobre la violencia. El amigo Stordar, que es el James Stewart, enarbola un libro de derechos contra las pistolas de Balans, ¿no? El de Marvin, y claro, para mí ese es la civilización completa, ¿no? Y luego a ese hombre, pues lo llevan para que se presente al Congreso. Y el final es verdaderamente sorprendente. ¿Estás hablando de César? ¿Te estoy hablando de César? Ah, qué curioso. Porque César, cuentas aquí que él pidió cambiar, siendo un hombre de guerra, cambiar las espadas por los alados. Claro. Hablo de César. Y hablo de todos aquellos personajes de la historia que han querido cambiar las espadas por los libros y por la biblioteca. Yo cuando destruyen una biblioteca como la de Sarajevo, o cierro la librería, digo, acaban de destruir otra vez la biblioteca de Alejandría. Y claro. Vamos con, en este caso, escultura, con la que se queda. Que es Jesús de la Pasión, que está en la parroquia del Salvador de Sevilla. ¿Por qué? ¿Qué le atrae de esta obra? En esa escultura de Martínez Montañez, mi paisano, por otra parte, jiennense, se concita mi devoción por Murillo, por Velázquez, por Bardel Lear, o sea, por todo lo que es el barroco sevillano. Yo soy muy sevillanista, porque como decía el poeta Max Sauss, yo hice el bachiller en Sevilla, a lo Escolapio. Y entonces dice que uno es de donde hace el bachiller. Que es cuando uno nace a la vida. Yo nacía a la vida en Sevilla. Entonces yo a mí me asombraba aquel Cristo. Cómo se sostenía sobre el dedo gordo del pie derecho. Y era la proporción. Porque Martínez Montañez, no es que sea el Fidias español, es el Praxiteles. Era el canon de belleza. Esa cara inclinada que cabe siete veces en el cuerpo. Y yo que lo he visto en el Bés a Manos, no creo que haya proporción semejante. Pero como hay una mezcla de estupidez y de ignorancia en nuestro país, sobre nuestra historia y nuestro arte, nadie conoce eso. Y ponen siempre a Fidias, a Rodén. No, señor. Tenemos en España a gente como Montañez, como Alonso Cano, Mena, etc. Pero luego da gusto escucharle. Bueno, ¿ha visto usted La lluvia? No se lo pregunto. Es el título de la canción que hemos elegido, Credence, Criquoterapia Revival. Que es un grupo favorito. Es mi grupo favorito. Yo no era de los Beatles, ni de los... Era de este grupo. Ni de los... ¿cómo se llama? De los Rollins. Los Rollins. No, no, era de los Creedence, Criquoterapia Revival. Me sé todas las canciones, las escucho con mucha freguencia. Ahí estoy viendo a John Fogarty, que era el líder del grupo. Pues este es el título que hemos elegido. Desde luego no se refería precisamente a la lluvia, al agua en concreto. Se refería a la época de Vietnam, a las balas que caían en el cielo. Sí, ahí está. Eso se refería. Vamos a ver cómo has quedado, Jesús, de tu paso por el programa, en el fotomatón. Sí. Tú tienes un perfil patricio, o sea que lo has quedado divinamente. Sí, más o menos. Vamos a ver cómo quedó. Bien, pues si pueden, las lágrimas de Julio César, si quieren saber, si quieren conocer la importancia que tuvo Hispania, en concreto Andalucía, en la vida de César. Este señor que, por boca de Maeso, que nos lo cuenta aquí, dices, las personas que más daño nos hacen son las que más amamos. Siempre. Siempre, siempre. Bueno, gracias por la visita y enhorabuena por Julio César. Y quedamos emplazados para Tartessos. Muy bien. O para el siguiente mío. Muy bien. Bueno, también vale. Puede ser, claro. Cualquiera, cualquier ocasión es buena. Va de indios. Cualquier ocasión es buena para... Españoles contra Comanche. Estuvimos antes que John Wayne allí. ¿Ah, sí? Bueno, ya nos lo contarás. Bueno, pues nada más por el momento. Ya saben que nos pueden volver a ver y a escuchar a partir de las 11 y cuarto. Y nos vamos. Nos vamos hasta mañana, pero ya saben que pueden volver a ver este programa, no solo lo que ha dicho, la hora que ha dicho Jesús, también a través de YouTube y en Televisión a la Carta. Así que ya lo saben. Hasta luego. Gracias.